Para empezar el día. Buenos días, jueves 24 de octubre, tiempo de la información para empezar el día, con Meganoticias TBC. Un tribunal suspendió el bloqueo de nueve cuentas bancarias de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México. El empresario es investigado por la compra de la planta agronitrogenados, que fue adquirida por Pemex cuando Emilio Lozoya era director. Es acusado de lavado de dinero y actualmente está detenido en España, sujeto a proceso de extradición. Otro tribunal en la Ciudad de México rechazó los amparos del empresario argentino Carlos Ahumada para evitarse judicialicen dos averiguaciones previas en donde es vinculado en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación y uso de documentos falsos. El fallo permitirá a la Fiscalía de la República solicitar una orden de aprehensión en su contra, aunque actualmente Ahumada reside en Argentina. El partido Movimiento Ciudadano denunció ante la Fiscalía de la República al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho. Como prueba, se presentaron 111 facturas de empresas fantasma que avalan un desvío de 25 millones de pesos para la campaña presidencial del bronco. El gobierno de Estados Unidos busca decomisar las propiedades de Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia tras su liberación en agosto de 2013. La Fiscalía de Nueva York presentó una demanda para incautarle bienes que habría adquirido con recursos del narcotráfico. Se trata de al menos ocho propiedades ubicadas en el estado de Jalisco y que el narcotraficante puso a nombre de familiares. A partir de enero de 2020, los hologramas doble cero serán entregados solamente a los autos que cumplan las nuevas disposiciones ambientales de rendimiento y emisiones contaminantes en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. El rendimiento mínimo que deben cumplir las unidades nuevas es de 15 kilómetros por litro. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC.